Mutuo, mutuo, mutuo. ¿Cómo estamos? ¿Bien, querido? Bien, bien, bien. Escuchando este altísimo tenor de debate de Grabois. No, sí, bueno, una obra maestra, digamos, para la historia. Pero qué nivel cultural, qué poesía. Sí, sí. Vos sabés que me encanta la prosa que tienen y la verba. Mirá. Bueno, esta es toda la gente que lucha por la cultura, ¿no? Y me parece estupendo. Sí, sí, con un léxico, viste, que engalana. No, pero la cantidad de palabras. Inclusive yo tuve que apelar a la Real Academia. No me digas. Sí, y yo cuando era chico te conté que leí mucho... Papá me hacía leer a Quijote, no sé por qué me lo hacía leer permanentemente. Heroico, heroico, ¿eh? Heroico. Yo, bueno, sí, era un Alberto Fernández de otra época. Y vos sabés que había palabras que nunca entendí y me di cuenta que no sabía hablar en castellano yo, ¿no? Hablaba en argentino. Y hoy me di cuenta que es verdad porque había palabras que ni las comprendía en este debate público maravilloso, ¿no? Caramba, caramba. Es ideológico. Y hoy te encontraste esta situación con esa verba, digamos, llena de un estro de talento y de precios. Barroca. Barroca. Sí, es barroca porque es recurrente. Y te diría que hasta kafkiana, por el final. Sí. Yo traté, pero te digo, denodadamente de tratar de interpretar todo, pero como hay tantos finales abiertos, como ideologías tienen, y como monedas hay, entonces me perdí ahí con mucha incertidumbre en el medio de esa sesgada selva de palabras. Sí, totalmente. Lo interesante de esto, porque te voy a decir una cosa, ¿no? Está buenísimo que lo trajiste el tema. ¿Vos lo ves eso en una película? Es decir, no puede ser. Porque, digamos, eran dos kirchneristas, porque Leila Jenny era kirchnerista, pero era devenida. Hasta el flequillo. Kirchnerista con un kirchnerista. Es una cosa fenomenal lo que se ve en la política argentina. Bueno, vos sabés que yo, hace muchos años, en Radio 10, había hecho una pequeña frase que decía que si Fellini hubiese nacido en la Argentina, sería documentalista. Sí, claro. Y ahora le agrego, también por la cantidad de sexo que hay dentro de la política, Pasolini. Sí, sí, absolutamente, sí. ¿Vos viste el último día de Sodoma y Gomorra? Sí, qué película. Se parece mucho al Congreso votando la ley. Se parece mucho al Congreso votando la ley. Sí, sí, sí. Pasan de lo morboso a lo escatológico. No, no. Tremendo. Recién yo hablaba con Porto, que todos los que hoy son opositores, no están con este proyecto para los jubilados, cuando fueron oficialistas no hicieron nada por los jubilados. Absolutamente. Absolutamente. Mirá, que yo recuerde lo último que tengo de los jubilados es un paquete de caramelos surtidos y seis nugatones de oferta que me trajo mi abuela cuando cobró la pensión y la jubilación en el Banco Provincia de San Isidro. Mirá. Que el jubilado iba y le compraba a los nietos un realito. O sea, cuando compre la abuela te lo compro, ¿no? Abuela. Sí, sí. No más. Claro. Quiero una campera. Bueno, ahora cuando a fin de mes la abuela cobre, te la compra. Hoy el nieto le tiene que decir a la abuela, esperá que cobre y te compre los medicamentos, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Mirá, Nelson, en honor a la verdad, se me ocurrió hoy una ley que no me la van a votar, que es la de la mala praxis política. Yo creo... No, esa nunca, no, querido, olvidate, olvidate. Y bueno, pero ¿sabés qué pasa? Así como de lo toqui, supuestamente, murió gente, de los políticos también muere gente de frío, de hambre, de incertidumbre, del corazón. Mamita. El daño que hacen estos hijos de puta, y se me fue la academia a la merda, el daño que hacen estos hijos de puta a la Argentina es inconmensurable. ¿Entendés? Te salió del alma. Pero no, porque ¿sabés qué pasa? Uno juega, Nelson, juega, pero la, 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 qué sé yo, hay gente que no va a entrar nunca más al circuito, 60% de pobres, de los cuales hay un 20% de gente que vivía normal, 20% que vivía normal y cayeron en la pobreza, y no hay derecho a empujarlos a la pobreza. Sí, 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 sí. Es una cosa impactante como, por eso digo, cuando ven estas cosas, yo te entiendo, cómo juegan esta pantomima hoy en el Congreso, mientras además se aumentan los sueldos, un millón de pesos y todo eso, esto es una pantomima de una, digamos, de una burla, ¿no? Pero además, Nelson, y lo digo yo, la droga y las amantes, y esa vida licenciosa, que ayer lo hablábamos de Alperovic, fui en mi avión particular a mi departamento de Puerto Madero, es otra, ellos tienen otro mundo que se hicieron para ellos para que nosotros se lo banquemos. ¿Te acordás aquel famoso artículo que escribió Chiche en ámbitos financieros sobre las amantes de los hombres de la política? Claro. Eso forma parte de la realidad. Pero es la realidad, es cuando, a mí me da gracia cuando dice, imagínese, un senador no puede cobrar menos de 8 millones, tenemos el desarraigo. Perdón, pero si le están pagando a una señorita un departamento en la avenida Santa Fe, así la plata se va, no hay quita que alcance. No, no, tremendo, tremendo, sí, sí, sí. Mentirosos. Es todo muy inmoral, ¿eh? Es decir, la política no sigue entendiendo, más allá de lo que sea la gestión de Milay, como siempre hablamos, el mensaje que Milay significa, no lo sigue entendiendo, ¿eh? No, y además, creo que con Javier, y en esto está mi apoyo incondicional a él, con él solo no alcanza. No, claro. Por eso a veces uno es muy estricto, a ver si me lo... Sí, sí. Uno es muy estricto en la crítica para decirle, Javier, dejate de joder y déjanos entrar a ayudarte. No sos omnipotente, no sos lo que te crees, no sos un león. Claro, claro. Dejá que la gente grande te dé una mano para que estos no vuelvan. Está de acuerdo. Porque, efectivamente, recién lo contaba Ignacio Orteri, ¿no? Los planes de Cristina para no ella o el peronismo volver. Todos están planeando en volver, todos están apostando al fracaso para volver. Es muy importante lo que vos decís. Cristina quiere volver porque si no va presa. La semana que viene le sale una condena que podría ir presa, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Domiciliaria, pero presa. Pero presa al fin, por supuesto. Lo que pasa es que acá no importa si ella va a estar vestida de naranja o no. Lo importante es que ya tenga una condena, una condena, para no creernos tan boludo en esto, Nelson. Totalmente. Que eso no te lo saca nadie. Mirá, es un punto muy importante también que vos marcás. A Burú, más allá que le redujeron la prisión y todo eso, la condena no se la saca nadie. Mira, yo lo que no entiende la gente cuando yo digo es que la condena es el punto exacto entre la honestidad y la deshonestidad. Cuando ellos estén condenados ya son seres deshonestos que no tienen ni voz ni voto. Entonces, aunque sean diputados, senadores o presidentes, son truchos y corruptos y sinvergüenza. Son condenados, sí. Así es. Entonces, necesitamos el mundo para poder negociar con Argentina. Necesita la condena inmediatamente. Efectivamente. Ese es un punto también significativo, ¿no? Y eso yo siempre lo marco. Digo, miren, al margen de esto, por eso el valor de la justicia, porque el valor de la justicia tiene no solamente un valor con respecto a la responsabilidad del pasado, sino también para decirle, miren, no roben, porque van a ir presos. Por eso es la necesidad de terminar con la impunidad. Si no hay condena, no hay república, Nelson. Sí, claro, claro. Y todo se perpetúa. Viste, vos tenés un tío pedófilo y no prepares la fiesta de cumpleaños para tu hijo, porque vas a tener problemas. O sea, hasta que no sacás al pedófilo, no podés meter la torta. Y en este caso, hasta que no sacás a los corruptos, degenerados, ladrones de la patria, no podemos hablar de república. Hay que limpiar todo. Efectivamente. Es así, es así. Vos sabés que el otro día fui a entrar al canal y me encontré con Grabois. Mirá. Apoyado. Y al costado me dice, ¿qué haces, Babi? ¿Cómo te va? Y a mí la verdad que todos estos personajes me interesan mucho, viste, desde chico que trataba de espiar el vestuario y trataba de hacer el rim para ver quién era la momia. Y te juro, Nelson, que a la media hora de hablar, a la media hora, casi me caso con Grabois. Bueno, no, pero Grabois, una persona muy preparada. Vos sabés que yo soy altamente crítico de él, porque Grabois conoce mucho del tema de la pobreza y sabe mucho. Por eso es doblemente criticable esta explotación que hace de los pobres. Claro. Porque vos sabés que hay hombres que saben mucho de armas. Si en cambio de matar a la mujer y a las hijas, como este degenerado de la plata, las usa para la guerra, nos libera del enemigo. Este hombre, las armas que tiene de la pobreza, tendrían que ser utilizadas para combatir la pobreza y no para robarle a la pobreza. Y no para venir de ella. Claro. Son los dos caminos que siempre tiene el hombre. Lo mismo que hacés para el bien, lo hacés para el mal. Y lo que no entiendo, cómo el Papa le abrió las puertas del Vaticano. Sí, sí. Es un misterio, efectivamente. La Argentina es un misterio. La Argentina es un misterio, es la Argentina, sí. Caímos en el lugar inexacto. Nosotros dos teníamos que estar con muchos millones de dólares. Dos haciendo show en Las Vegas. Vos tocás el piano y yo canto. Pero uno lo quiere al país y lo sufre, como te pasa a vos. No es tan visceral. Porque obviamente uno ve lo que puede ser la Argentina en cuanto a un lugar fantástico para vivir. El mejor país del mundo. Totalmente. Hasta parece, cuando yo le digo a todos, me llaman ridículo. Y a veces voy a comer, por ahí me invitan a Porto Madero o algún lugar de esos. Y de noche paso, y paso por el Colón, y paso por la Facultad de Abogacía y todo. Y le digo a la gente, si vos esto lo ves en Europa, volvés y contás. No sabés lo que es el teatro de la ópera en la Argentina. Sí, claro, claro. Y nosotros lo pintamos, vuelva a Perón, viva Perón. Es una locura. Es una locura. Bueno, nos tocó vivir. Hacete corrupto, yo te sigo. No, eso nunca. Un beso en el show, hasta mañana. Beso grande, Babi, buen programa. Sigan con Babi en Rivadale. Chao, hasta mañana. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio en 6.3.